Necesitamos que regresen la mitad de la despensa que se pide en Palacio Nacional, de Longaniza y de Jamón Serrano y de todas estas cosas. Bueno, sería interesante ver con eso cuánto podemos abonarle a los programas que necesita el país, en específico a Chihuahua, que no ha recibido dicho sea de paso nada de la Federación. Alcaldesa, ¿su expectativa?